Presentación de gallinas, siempre separados tres días, viéndose a través de una valla y luego tiene que pasar lo que tiene que pasar, un pequeño rizri-race hasta que se ajusta a la jerarquía. Así que aquí tenemos a Atila y por allí va... No, es Penélope. Y ahora cuando se vean veremos qué pasa. Ya se han estado viendo y siempre hay que tener un poquito de cuidado en introducir nuevos miembros en la bandada de gallinas. ¡Ya viene! Espero que no se peguen mucho. Pues llevan tres días viéndose y lo normal es que ahora haya una pequeña trifulca. Míralo, ya empiezan. ¡Oye! Pero bueno, hay que dejarlas a no ser que llegue la sangre del río. Debería durar poquito. Bueno. Qué estrés, por favor, ¿eh? Pero bueno. Pon orden, Pe, tampoco... Vale, vale, vale. Ponemos orden. Oye. Otra vez, ¿la sangre va a llegar al río o no? Venga ya. Es hasta que una de las dos claudique y se hagan amigas. Uno tiene que ser primero del otro y ya está. Oye. Oye, Pe. Me está gustando. Tanta fuerza. Tanta fuerza. Bueno, amigos, Atila... Atila, vete para allá. Ya llevan cinco días juntos. Duermen juntos en la misma percha. Ya no hay ningún tipo de conflicto. No sabemos quién ha ganado y qué premios han llevado. Pero ya duermen cuerpo con cuerpo. En altura. Las dos que les gusta mucho. Y no hay ningún conflicto entre ellos. Ya llevan cinco días sin mayor problema. Ahora el enemigo común soy yo al que temen. Gracias. Gracias por ver el video.